Las grandes transformaciones cuando se han dado ellas han tenido a los jóvenes como actores principales, como los más arriesgados, como los que irrumpen con nuevas ideas y con nuevas categorías y con nuevas experiencias, como los que patean el tablero para colocar nuevos escenarios en disputa. Porque son inmortales, asumen la vida como si nunca se fuera a acabar y si se acaba no importa, son jóvenes para eso. Entonces, de entrada, esa cualidad de la juventud es hermosa. ¡Lidera! ¡Lidera! ¡Lidera Corazón! Hay una frase que dijiste vos acá en Argentina que marcó mucho a una generación o a muchas generaciones y esa frase era esta que decía luchar, vencer, caerse y levantarse. Me voy a permitir leer una frase que me emocionó mucho. Yo era de noche y parecía que todo estaba acabado. Obligado a patadas a mantenerme de pie sin dormir todos esos días. Torturado y amenazado con recibir una bala en la cabeza ante la negativa de delatar a mis compañeros. Tomé una decisión. O bien me matan en este instante o luego serían ellos los perdedores. Ya que utilizaría cada átomo de la llama de la vida salvada para reconstruir y alcanzar nuestros sueños colectivos de un poder indígena. No me mataron. Perdieron. ¿Qué estrategias te parecen Álvaro que serían útiles para incorporar e interpelar a sujetos que hoy somos la mayoría de los trabajadores de la economía popular informalizados que sentimos que no nos están hablando? Y aparte cuando llegamos a ciertas ventanillas del Estado, la primera respuesta que es cuando demandamos derechos laborales es todavía no es el momento. El gran reto de los progresismos es tener en el radar como eje central, porque son los sectores más pobres y más intensamente oprimidos, los que forman la economía popular y la informalidad. Y para ellos, derechos universales. Muchas gracias por haber recibido tantos kilómetros a participar de esta aceleración de los 10 años.